Música Caigo un poco como el culo, eh Música Tengo uno cerca de mi, 295 por la tierra Lo he tirado Lo he tirado? Si Vienes tu o es el colega? Es el colega, es el colega, vale Yo estoy yendo Muertos Joder Ya esta? Si Este esta abierto Vale Vale Curate y nos vamos Dejame la culatica cuando puedas Vale, perfecto Tienes algún redbull para dejarme? Si claro Vale, perfecto Si quieres algo mas? No, no, estoy bien Vale, vamos a estas casas primero Vale Podemos subir por aquí O ponernos aquí o ir a las casas directos Igual las casas mejor o que? A ver que casas? Estas ahí, si Si El 350 lo tiran justo? Si, aquí arriba la colina Subimos No 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 Colega tiene que estar por aquí abajo seguro Vigilo yo 260 Está muerto este de aquí eh? Ese lo he matado yo, lo acabo de matar Ah vale vale Pero que no iba solo vamos Que tiene colega Me han tirado un humo ahí enfrente mío En 330 Aquí mas o menos estamos bien eh? Vamos a zonear esto y cuando cierre avanzamos Lo que me preocupo es del humo este coleguita de este Ah mira es que habían tirado el credit ahí delante Gente gente conmigo? Me ha visto? Uno al suelo? Viene el otro? Frente mío? Muertos? Joder Me he quedado yo con 90 Vale Casas por abajo Vale veo un pibe que acaban de matar En 335 Nos quedan 5 vamos para abajo por aquí? Si yo diría de rotar por aquí a la derecha A ver En los almacenes igual queda el otro tipo este Se esta corriendo ya eh? Mira vengo bajando uno 2.95 Vale le veo Lleva tiro? No le veo Yes unfo Si Estaba en esa touch T-95 . Te estaba en esa touch Se esta pero los ¿de acuerdo si haces? Si. Casimo. Vale, vale, hostia, 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 el de la roca, cabrón Que siga ahí vivo Me ha deleteado muy heavy No, 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 que te he dado Cabrón, ese tío, te estaba diciendo, tío Pensaba que estaba en otra roca Salen de las casas Hostia, estamos jodidos Jodidísimos Adiós Me vuelvo pa' atrás, ¿eh? Tengo una área izquierda Toma, chaval A tomar por cul, hijos de puta Tengo una área izquierda Gracias.